¡Hola, hola! ¿Cómo están? Aquí estamos ahora iniciando esta nueva ilustración, esta vez en el capítulo 2 de este podcast improvisado, donde les voy a mostrar algunos detalles de la forma de trabajo para llegar al resultado final. Esta vez estoy dibujando, intentando dibujar una versión de Genshi Shimada del juego Overwatch. Esta ilustración la hice en mayo, el 3 de mayo, y me tengo que haber demorado unas cuantas horas, aunque lo divido normalmente en días. Entonces, cada día voy haciendo algo distinto. Aquí, como pueden ver, primero hice la estructura, ahí mandé todo al carajo, como le dicen, y volví a empezar haciendo otra estructura después de nuevo. Hay veces que pasa eso, que uno tiene una idea, no te gusta, prefiere reiniciar, otras veces prefiere repetir la misma idea, pero eso depende del ánimo del día, en realidad. No tengo como eso estructurado, ni tampoco me obligo a terminar una idea si no me está gustando. También utilizo a veces distintos tipos de estructuras corporales para poder llegar al resultado, porque me pasa que no tengo todavía una estructura como tipo definida para utilizar en todos mis dibujos. Siempre me guío un poco por el instinto y también por algunas cosas que he leído por ahí en alguna revista en PDF de cómics, donde te enseñan suplicamente a dibujar y te muestran distintas formas de esquematizar el cuerpo humano. Bueno, aquí ya estamos, ya me decidí, digamos, por la postura y estoy haciendo un poquito de detalle en el sentido de la armadura, obviamente primero siguiendo un poco la estructura real del personaje y después pretendo modificar un poco esa estructura para hacerla más, algo más original, porque tampoco veo, veo mucha, tampoco me entusiasma mucho a ser un personaje tan, tan calcado, a menos que me guste mucho como los personajes de videojuegos, de más clásicos como Sonic o Mario, que eso sí, eso sí me llena a hacerlos lo más parecido y que tengan el alma del personaje original. Pero en este caso, la verdad que no conozco ni siquiera muy bien el juego, pero sí el personaje me gustó bastante como para arriesgarme a hacerlo y mostrárselo justamente a la gente que le gusta el juego. Y en ese sentido, a esta ilustración le fue súper bien. A los fanáticos le gustó, a los que les gusta Overwatch y lo encontraron un buen diseño. Y eso es bacán, cuando te arriesgáis a hacer algo distinto y te sale bien. Me ha pasado que con otras ilustraciones donde vuelvo a intentar hacer lo mismo, no me va también. Por ejemplo, con Tifa de Final Fantasy, que con una versión más, con un carácter, digamos, menos cándido como la del personaje, no les gustó a los que les gusta ese juego, a la mayoría. Bueno, aquí como se puede ver, ya pasé al, ya dejé el primer, el primer boceto siguiendo la línea original del personaje. Y ahora estoy guiándome más por un aspecto más mecha, porque siento que quiero darle un aspecto más de animación japonesa. A mí no tengo muchas capacidades, digamos, con el anime. He visto artistas que tienen una capacidad de retratar ese tipo de personajes, sobre todo los femeninos, o esa cosa media chibi, media lúdica que tienen los personajes de anime, que yo no tengo. A mí siempre los personajes me salen un poco más fríos, más distantes. No tengo como esa capacidad, o no la he desarrollado, digamos, de expresividad en el rostro de los personajes o en su corporalidad. Lo que yo creo que también se puede mejorar con el tiempo, pero más bien he aprovechado un poco las capacidades que tengo para ir al detalle y explotarlo un poco, para diferenciarme de otros artistas con lo que más me gusta hacer. Más que, perdón, más que tratando de parecerme a otros artistas. Aunque en el fondo sí, todos yo creo que deseamos o queremos parecernos a algún artista artista y dibujar como él, como ella. Pero hay que también saber, ver lo bueno que uno tiene. Y a veces también en eso te ayuda mucho el feedback de seguidores o de colegas que te van. A veces uno aprecia más el arte de otros que el de uno mismo. Entonces eso también ayuda harto. Conocer la opinión de los demás y para eso también, obviamente, hay que atreverse a mostrar tu trabajo. No necesariamente esperar a tener algo tan sólido. Mis primeros dibujos son son cosas que no me enorgullecen, la verdad. Pero lo sigo publicando en foros y en lugares así como para ir mostrando, en el fondo, una evolución. No me avergüenza. Pero sí, sinceramente no me gustan. Los encuentro que son feos, digamos, que tienen muchos defectos o que no tienen alma. Pero con el tiempo he logrado asemejarme un poco a lo que estoy buscando y tener algo parecido a un estilo. Bueno, aquí como se vio, hice toda la pintura del personaje, que la voy haciendo por bloques. Con la misma herramienta que uso siempre, pero voy haciendo bloques distintos. Obviamente aquí ya tenía planificado que la luz iba a venir del lado izquierdo, desde mi perspectiva. y con eso me voy guiando. Al final, bueno, aquí estoy renderizando, que es como una especie de sombreado encima. Y lo otro que hice en esta ilustración, como se pudo ver ahí, es que la trabajé de invertida. Significa que, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo una forma de una forma que me acomoda más de dibujar en general. Y esa forma es dibujar el personaje hacia la izquierda, no hacia la derecha. O sea, mirando hacia la izquierda. Por ejemplo, este personaje que está como en tres cuartos, una cosa así. Si lo dibujo así como está ahora, como me va a costar mucho. Me empiezo a a quedar parado, no me empiezo a salir bien las proporciones. Por alguna razón, me acostumbré a dibujar los personajes siempre mirando hacia la izquierda. Entonces lo que hago es invertir el lienzo cuando quiero que el personaje realmente, para no siempre hacer los personajes hacia la izquierda. Lo que hago es invertirlo y después, al final, cuando ya lo tengo casi listo, cuando ya estoy seguro, lo doy vuelta de nuevo. Esa forma también es muy buena aplicarla en el medio de que estás trabajando. Porque así logras poder ver todos los defectos que no ves, porque tu cerebro como que funciona mejor viendo las cosas de un solo modo que del otro. Y cuando lo inviertes, te das cuenta que está lleno de errores. Entonces lo que hago yo, sobre todo ese proceso, aplicarlo más que nada en el boceto. Porque si el boceto está bien y está simétrico, digamos, se ve bien, por lo general va a poder después dibujar con seguridad cuando empiece a hacer el lineart. Y en la pintura, obviamente, ya no hay problema con eso. Aún así, si me voy al detalle de este dibujo, por ejemplo, si hay defectos, hay cosas que no coinciden, hay proporciones que no están bien. Pero bueno, así es como se va creciendo. Tienes que ir paso a paso. Y eso, chicos, por ahora, chicas, no tengo mucho más que decir. Este fue mucho más corto porque obviamente el dibujo también fue hecho más rápido que el anterior de Wonder Woman. Pero espero venir pronto con otro podcast un poquito más quizá con más datos porque aquí se me fue un poco el tiempo conversando y espero volver en uno nuevo aquí en el tercer capítulo. Y disculpen por la tardanza, pero tenía que hacer unas instalaciones de unos muebles acá en casa. Así que tuve que priorizar. Pero gracias por el apoyo y nos estamos viendo. Ahora vamos a subir un material nuevo a mi Instagram. Así que los dejo invitados para que conozcan también a Mike A. Riano, que es un artista con el que estoy colaborando ahora en una ilustración de Wolverine con con Deadpool, pero en versión mecha o robot, como quieran llamarlo. Así que los dejo invitados para que pasen por nuestros Instagram. Y si les gusta ponen su like, algún comentario, crítica, todo. Y lo mismo para este vídeo. Si tienen crítica o tienen alguna cosa que decir, déjenla en los comentarios y ahí estaré respondiendo. Así que chau situ.